muy buenas a todos chavales bienvenidos a la zona de griffin vamos a hacer un unboxing que me compraba el guitar hero como podéis ver qué cosa qué cosita tengo ya ganas de abrirlo voy a enseñar la caja como podéis ver está muy guapa guitar hero light s4 ya se me ha abierto por ahí la he intentado abrir por un lado y nada mirad por aquí un poquito me mola eso de lo no sé si podéis verla ahí en la foto bien así se enfoca que ahora se ve así con el público y todo como si fuera un concierto de verdad me encanta no sé si podréis subir vídeos por el copyright y todas las cosas las canciones pero yo lo voy a intentar vamos a abrirlo ya está abierto por ahí la caja a tomar por culo y aquí la tenemos chavales normal de instrucciones como poner la guitarra a ver que lo leo bueno tampoco es muy difícil ahí lo tenéis el dibujo como todo guitar hero bueno la correa prescindible buena correa me mola está bien está bien vamos a dejarlo por aquí pilas dos pilas normales ni pequeñas ni de esas enormes ni de batería de esas y cuadras dos pilas normales vamos a dejarlos por aquí bueno vamos primero con esto ahí está funda por ahí aquí la novedad las 6 teclas de estas que antes eran 5 y ahora son 6 para los que somos antiguos del guitar hero que hemos jugado los antiguos yo creo que nos va a costar un poco más eso dicen para los nuevos le va a costar un poco menos acostumbrarse bueno ahí podéis ver con el logo de guitar hero muy guapo negro brillante y yo creo que lo que quería en esto es simular como tocar un simulador perfecto de tocar la guitarra muy bien muy guapo vamos a sacar este ahora aquí y aquí a la mierda bueno aquí lo veis super brillante elegante, esta vez se han currado de elegante la guitarra ahí podéis ver con el logo de Guitar Hero bordado, muy bien vamos a poner ya las pilas de paso más con menos y el menos con el más vamos a ponerlo la única pega que eso os pasará, que no sabréis luego que lo he visto yo por internet luego cuando unes el mango no sabes como quitarlo pues con esto tiene así, esto ahora como rosca así como giro y tienes que meter como un destornillador o algo luego si eso hago la demostración chavales bueno, vamos a meter ya el mango, ¿no? y os explicamos un poco a ver ¿veis? por ejemplo ahora como lo decía tienes que meter un destornillador voy a coger un lápiz pero imaginaos que es un destornillador tienes que hacer así como una vuelta y si no, no se abre no es como las otras que si le das a un botón si que se abre como las antiguas bueno, antiguas la que tenía yo al menos de play 3 bueno, aquí la tenéis de play 3, no de play 2 chavales play 2 muy antiguo aquí veis el hero power hero power esto se ve que será para cuando haces un cúmulo de de canciones o algo de que te sea una estrella de eso para acumular más puntos será para eso le das ahí al botón y y te dan doble de puntos bueno para entrar a guitar hero creo que se llama tv el botón este que es imprescindible porque te dará como un video club de canciones ahí podrás comprarlas y tocar otras canciones que no están en el juego esto es como un pequeño joystick para moverse por el por la playstation por el menú y todas esas cosas y esto para para cuando toca una canción de eso una nota larga hace y ya está muy guapo y aquí lo podéis ver totalmente montado vamos a quitar el cartón este y lo voy a llevar desde abajo super brillante muy guapo y después voy a poner las correas a ver como se pone esto esperate que soy un poco manitas esto será así y así pesa un poco yo la veo un poco pesada no sé no recuerdo bien las otras y la de rock band no sé cómo pesará este año bueno ahí la tenéis los 6 botones la novedad de esta guitar hero con los conciertos en directo y aquí lo tenéis muy buena pues bueno chavales hasta aquí el unboxing del guitar hero live a la ps4 y nos vemos a la próxima chavales hasta el próximo hasta la próxima hasta la próxima